Nos llamó Antipatria, nos acusó de apoyar al crimen organizado pese a tener al padrino entre sus filas. Nos dijo narco de delincuentes, intentó vernos la cara de idiotas, sin embargo ya nada de eso importa. La gente decente le devolvió sus insultos con un rotundo no. Al banquero le dijimos no, ocho veces no a su engaño. Y a su audaz intento de venta de humo, que le costó al país 18 millones de dólares. ¿Qué tal si la pregunta hubiera sido, está de acuerdo en que a Guillermo Lazo se le revoque el mandato por la pérdida de confianza, o que continúe en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? ¿Saben cuál hubiera sido la respuesta, no? Exacto. Ahora bien, estamos contentos, sin duda. Hay razones para la esperanza, sí. Pero las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Esto es apenas el comienzo. Hoy más que nunca necesitamos mantenernos unidos. Unidad y humildad en la lucha, compatriotas. Unidad y humildad para recuperar el tiempo perdido, para reconstruir nuestra democracia, para recobrar las sonrisas y la alegría de vivir sin miedo. La victoria de la gente decente es abrumadora. El mensaje a los políticos decadentes es muy claro. O rectifican o se largan. Ayer demostramos que la indignación puede convertirse en cambio político. Claro que puede. El dolor en potencia movilizadora. Por supuesto que sí. Ayer dejamos claro que la política sí puede salir a las calles y ser diferente. Hoy debemos caminar hacia algo. No solo contra algo. Ha llegado el momento de construir horizonte. Un país donde quepan todos. Sin privilegios para nadie. Es la hora de renovar el pacto social. De recuperar ese fin universal por el que valga la pena luchar. Hoy empieza... ...que ha cumplido mucho en medio de la misoginia y el asedio político y jurídico. Apoyo a esta mujer porque sabe escuchar. Porque piensa rápido y ejecuta. Porque mira de frente y por dentro. Paola Paón batalla por una pichincha humana. Y en esa batalla estamos muchos. Por eso, su cercana y segura reelección será el triunfo de todas. De todos y de todes. Pichincha votará cinco. La de Paola Pavó. Lazo bajo el discurso de odio a los correístas. Despidió maestros, despidió médicos, despidió enfermeras. ¿Va a continuar usted con esa política del odio afectando la relación en el territorio? Señora Paola Pavón, insisto. Yo soy Eduardo del Pozo. Respondo sobre los actos, hechos, acciones y omisiones que yo he generado en mi accionar público. Contrario a usted que responde servilmente a un personaje público de su partido político que incluso la ha denigrado y la ha sancionado por no alinearse a su línea política. Ahí te quedaste callada. Yo sí tengo personalidad. Yo sí voy a trabajar defendiendo los intereses de todos los pichinchanos. Por sobre todas las cosas. Porque yo sí pongo los intereses de la gente por sobre los intereses de cualquier partido o personaje o líder político. Así es Quito. Y estas son las universidades que hay en la ciudad. Como ven, la mayoría están concentradas acá. Aquí, en el sur de Quito, casi no hay ninguna. Por eso, haremos realidad el Instituto Universitario para el Sur de Quito, que tendrá carreras fundamentalmente técnicas y tecnológicas, como mecánica automotriz, sistemas, electricidad, programación y muchas otras. También pondremos un acero en Calderón. Además, le daremos a la Universidad Central un terreno, por como dato, para que crea aquí en el sur de Quito una extensión de la Universidad Central. Con la fuerza de los estudiantes, Quito renace. Por esa patria justa, altiva y soberana, que todos soñamos y que todos merecemos. Quito querida, aquí con tu futuro alcalde, nuestro compañero, Pavel Muñoz. Así es Rafael, y por eso estoy visitando todos los rincones de Quito. Estoy con quiteñas y quiteños, sembrando una semilla de esperanza, para que, al contrario a lo que han hecho, nosotros volvamos a tener alegría, esperanza, y volvamos a ver a la ciudad de Quito como la más linda de América Latina, como la más linda del mundo. Quito necesita recuperar una digna, buena, eficiente, capaz, administración municipal. Y lo más importante, lo haremos, todo, todito, simple. Vota todo simple, la revolución ciudadana. Esa será la patria que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores. Nunca más la miseria, nunca lo digo, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente, patria revolución y renacimiento. Patria, revolución y renacimiento, patria, tierra y salgada. Quinto querida, aquí con tu futuro alcalde, nuestro compañero Pavel Muñoz. La mayor parte de preguntas que he recibido en respecto del consejo de participación. ¿Qué es y cómo se vuelve? Pero antes de eso, te voy a explicar de la manera más sencilla posible. El consejo se encarga de dos soluciones principales. Primero, de seleccionar las autoridades de control, contralor, fiscal, superintestinco. Y segundo, lucharon. Y vamos a elegir siete consejeros. Tres hombres, tres mujeres y una mujer. Y no te estreses, lo vas a encontrar con el color de la mujer. Que ha cumplido mucho en medio de la misoginia y el asedio político y jurídico. Apoyo a esta mujer porque sabe escuchar, porque piensa rápido y ejecuta. Porque mira de frente y por dentro. Paola Paó batalla por una pichincha humana. Y en esa batalla estamos muchos. Por eso, su cercana y segura reelección será el triunfo de todas, de todos y de todes. Pichincha votará cinco. La de Paola Paó. Desde tres años y medio de gestión, les puedo decir que he gobernado con la visión de una mujer. De la primera mujer prefecta en 73 años. Nada nos ha detenido. Siempre supimos que no era fácil, pero tomamos la decisión de hacerlo. Y por eso, estamos orgullosos de los cambios que hemos logrado en esta pichincha que tiene rostro de mujer. En esta pichincha que lleva en el corazón a las Warbis. Gracias a estos hombres y a esas mujeres indígenas que nos han acompañado. Este equipo de trabajo asume este nuevo reto. Este reto que nos construye. Este reto que nos desafía. Este reto que nos llena de alegría. Que nos llena de esperanza. ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! Cambia, todo cambia, que salgas de Ecuador, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, no hace lo que me encuentre, que el recuerdo y el dolor, en mi pueblo y en mi gente, cambia el paso, en mi rebaño, y así como todo cambia, yo como cambio yo, en esta tierra vital. Cambia, todo cambia, más fuerte, Cambia, todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el mío para vivir, cambia, todo cambia, yo tengo el caminante, antes todo cambia, y así como todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde en la primavera, cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello, el anciano, y así como todo cambia, que ello cambia, no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo, y de mi gente, lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo, y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia, 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 todo cambia,